vamos a ver lo que lo que van a ver todos no todos nosotros sin saber hasta dentro de dos horas nos van a preguntar y ya vamos a hacer otros pues ya vamos a tener conocimiento pero por ahora muchos de nosotros no sabemos todavía entonces esto es lo básico de lo más básico sí entonces vamos a ver qué es el cabello la forma más fácil de interpretar de ir a trabajar con una temática es verlo como los tres registros simbólico imaginario y real es más fácil real que es lo que vivo lo que palpo el pelo sabemos que es el cabello no no hay duda si cabello bello pelo son todos sinónimos no está bien sabemos todos conocemos en lo real imaginario que es la imagen del cabello la emoción que me genera el cabello me gusta no me gusta si esa es la parte imaginaria y después de la parte simbólica que es la parte simbólica todo nuestro psiquismo cada vez que este tenemos algún tema con el cabello va a ir a si vos tenés alguna historia y resuelta algún problema ahí es lo que se te va a activar entonces para qué es el cabello siempre es lo primero que tenemos que ver si entonces hay chicos que nacen con con cabello y chicos que no muchos de nosotros en pelado con pelo donde se define cuál es la diferencia la diferencia está cuando nos hacemos púberes cuando ya nos vamos transformando en hombre y en mujer entonces ya estamos aptos para seguir haciendo gente si empezamos a hacernos aptos para seguir haciendo gente esto es bien biológico si entonces qué pasa ahí y surge el vello el cabello el pelo para protegernos si no se nos va a llenar ciertas partes de no del cuerpo de cómo entonces el pelo el cabello el vello surge como protección así de simple no le de más vuelta si entonces qué pasa surge como protección que pasa si te falta lógicamente estoy desprotegido entonces cualquier cuestión en donde perdemos cabello después decimos no que me veo lindo no me veo lindo me gusta no me gusta pero a nivel biológico hay como una hay algo que nos incomoda porque nos vamos a sentir un poco más desprotegidos si y un ejemplo claro está por ejemplo con la quimioterapia la quimioterapia hace que uno pierda el cabello si entonces va a depender muchísimo del trabajo interno que tenga la persona si la persona tiene un trabajo interno es algo más el cabello se lo tapa se pone un pañal una peluca y pasa desde lo real vamos a aprender muchísimo y ya se lo dejo a laura así no hay mucho que decir o sea no me escuchen a mí más vale escucho a la experta así bueno el imaginario porque el registro imaginario ahí empieza el problema no porque el imaginario es cómo ves tu cabello que ves cuando miras tu cabello que ves cuando miras el cabello del otro cuando ve poco mucho pelo el color el grosor porque porque como antes decíamos si es una protección y si nos protege es sinónimo de fuerza el que está fuerte va a tener se va a llenar de bello el que está débil y no le sale el bello si eso es así de simple también entonces tenemos los mitos los mitos más para la parte simbólica nos hablan de sansón sansón el fuerte sansón si el fuerte sansón donde estaba en donde estaba el tema el secreto en el pelo le cortan el pelo sansón perdió la fuerza sí bien entonces qué nos pasa en el imaginario registro imaginario todos los conflictos que tenemos que no son físicos y que no son físicos del cabello tienen que ver con registro imaginario sobre todo porque porque qué pasa si el otro me ve sin pelo el otro dice este no es apto no está en carrera nosotros aunque veamos la belleza porque la belleza depende mucho de quien mira ustedes saben que es así hay me encanta el cabello con rulos y el otro dice ahí no me gusta me gusta el pelo las y el otro me gusta se entiende eso no no hay la belleza tiene su su la mirada del observador no se entiende podemos coincidir muchos en algo en la salud ya es distinto por eso este bolsillo se llame salud y belleza capilla las dos cosas sí entonces por la parte imaginaria está está todo este tema de que aunque no es consciente si estamos mirando pensando que el otro como me va a ver el otro el pelo si como me va a ver el pelo que vi el otro sí pero bueno más allá de la fuerza que es lo que se juega sí porque porque será que está la fuerza conectada ya sabemos que es por la protección pero por qué estaríamos protegidos con el pelo y si perdemos el pelo perdemos la protección acá lo vamos a entender más si vos pensás en los pueblos originarios que no se cortaban el cabello si puede decir bueno indio india como le decimos acá el pelo largo era uno no se toca incluso en muchas culturas la barba larguísima no se la cortaba porque ahí vamos a la fuerza esa fuerza que está conectada con el pelo es vos pensás que nosotros estamos estamos vivos si el cabello pasa a ser como antenas son conexiones vitales están conectados con nosotros están vivos están desconectados están muertos entonces para todos los pueblos originarios el cabello largo te conectaba con todo lo que existe como que tendríamos más antenas en oriente también claro que sí pero barba pelo de acá o sea se entiende sí entonces incluso yo he hecho terapia en algún momento que te decían el pelo suelto porque se traba la energía no sé qué de laura yo lo he escuchado yo lo han dicho no no el pelo suelto no te lo recojo o si lo tenés corto no pasa nada el tema es que lo tengas agarrado ¿entendés? como presionado en algún lado como que va a ser cortocircuito ¿sí? es lo mismo que los brazos cruzados ¿no? también es como que no fluyen las conexiones o sea piensen tenemos piernas, brazos, cabeza, bueno el pelo son conexiones entonces ¿qué es lo que nos da la fuerza? la conexión con el creador la mamá tierra, la pachamama, el sol todo lo que existe entonces por eso es la energía de la fuerza y para el que quiera seguir investigando por la parte simbólica que es muy interesante por eso siempre la cabeza, el padre, el pelo ya vamos a verlo ¿no? por eso es la conexión con el creador con el que está, ¿no? el que pone la cabeza porque está Dios o en lo que sea que cree la persona en la naturaleza ¿no? con eso más elevado si nosotros estamos conectados con el padre estamos protegidos ¿sí? si estamos desconectados estamos como desprotegidos ¿sí? esa es la base simbólica y en Sansón uno lo puede ver ¿por qué? porque en el mito a él le sacan los ojos ¿sí? lo encadenan le cortan el pelo se perdió la fuerza le sacan los ojos ¿pero él qué pasa? le vuelve a crecer el pelo y cuando le vuelve a crecer el pelo él le vuelve la fuerza y él encuentra la visión interna él sabe lo que tiene que hacer dice arrastro las cosas estas nos morimos todos yo me llevo conmigo a todos estos lo hago de gusto dijo Sansón ¿no? pero él encontró la conexión esa visión de lo que tenía que hacer no era de la vista física o sea que también está conectado ahí todo esto que te estoy diciendo es muy fácil de ver ya te dije con el tema de la quimioterapia una persona que ya tiene una visión interna interna y dicen ¿saben qué? este tengo esta enfermedad tengo esto otro elegí hacerme quimioterapia ¿puedo seguir en esta vida o puedo pasar a otra? no lo sé estoy en camino de no seguiré acá seguiré allá o vaya a saber qué piensa está seguro decide su camino tiene esa visión interna esa conexión con el creador no pasa nada si pierde el pelo no es que no pase nada le va a molestar pero no es tanto en cambio la persona que no tiene trabajo interno pierde el cabello y se siente se entiende se esconde y se deprime y bueno vienen un montón de cuestiones de verse el solo hecho de verse sin pelo es muy drástico y eso se los digo por experiencia de consulta ¿sí? ambas cuestiones eso no lo podés corregir ¿sí? vas a tener que fortalecer a la persona y entenderlo esté por el lado que esté ¿se entendió? bueno no voy a quitar más tiempo entonces real ya dije el pelo en sí el de la parte imaginaria es ¿qué ve? ¿cuánta vitalidad? ¿cuánta fuerza ve el otro en mí? sería ¿no? y la parte simbólica es esa conexión con el creador no lo podés corregir no lo podés ¿qué ve? ¡Gracias!